¿Qué es la educación? Que no es otra cosa que ayudar a otras personas a aprender, a ser la mejor versión de sí mismos, a desarrollar su máximo potencial. Y la pregunta es por qué lo hacemos. Es una cosa que hemos estado haciendo generación tras generación, respondiendo a las necesidades de cada contexto social, histórico, cultural. Y la pregunta es por qué lo hacemos hoy. Lo estamos haciendo porque necesitamos personas empleables, personas que tengan un trabajo el día de mañana. Lo hacemos porque queremos que el mundo sea un lugar mejor, que sea un lugar más sostenible, más justo, porque necesitamos personas éticas y capaces de construirlo. Lo hacemos porque tenemos que aprender a ser felices. Vamos a hacer un camino. Vamos a hacernos preguntas muy cotidianas del tipo, ¿qué le pido al colegio de mis hijos? ¿Qué estamos evaluando en las escuelas? ¿Por qué estamos innovando? ¿Cuál es el propósito de la innovación? Son preguntas en el día a día de cualquier persona interesada en la educación. Y iniciamos un viaje en el cual nos van a ir ayudando a pensar diferentes personas y grandes nombres de la educación. Muchos de ellos los conocerás, pero son grandes personas expertas que nos van a acompañar en este proceso de reflexión. Ten en cuenta además que lo vamos a hacer desde un punto de vista ecosistémico. No vamos a centrarnos solo en la escuela. La educación es algo que va mucho más allá de las aulas. Es algo que pasa en el hogar. Es algo que tiene que ver con las políticas municipales y las oportunidades que mi barrio me ofrece. Que tiene que ver con la visión del mundo que configuramos con las pantallas, con internet, con las redes sociales. Así que vamos a reflexionar sobre la experiencia vital que un niño, una niña, un adolescente tiene desde que nace hasta que se hace adulto. Y bueno, el libro son sobre todo preguntas y reflexiones para que saques las tuyas propias. Pero sí es verdad que hay una premisa principal en el entorno a la que vamos a girar o la que vamos a aterrizar casi siempre. Y es que necesitamos personas capaces de construir un mundo mejor. Al final el propósito educativo, como han coincidido muchísimos filósofos a lo largo de la historia, es educar para soñar una sociedad mejor que la que tenemos actualmente. Y ese debería ser el propósito de todo acto educativo, de todo esfuerzo, de toda disciplina y de todo lo que ocurre en el proceso vital de un niño que aprende. En el libro no vas a encontrar solamente razones, vas a encontrar también algunas propuestas de soluciones a las que además te invito a añadir y aportar las que puedas conocer y que no haya recogido yo. Así que te invito de verdad a que lo disfrutes, a que reflexiones conmigo y a que compartas tus impresiones. ¡Gracias!